...compañero Guillermo Bierpa. Después de las... Hola compañeros. Después de las dictaduras que se dieron en todo el cono sur y en América Latina, en la época de la Guerra Fría, sobrevino la intención de una palabra que quiero recuperar, de una categoría que quiero recuperar, que es la categoría de imperio. En el año pasado, sobrevino una política del imperio de instalar democracias condicionadas, formales, en las cuales se alternaran la idea de la alternancia entre administraciones, pero con el concepto de políticas únicas, atadas y condicionadas por la globalización financiera y la idea de aldea global, que implicaban la articulación de esas políticas mediante los condicionamientos de los organismos multilateriares de crédito que eran los agentes que el imperio tenía para regular las políticas de los países periféricos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc. En nuestros países, luego sobrevino la capacidad popular en toda Latinoamérica, que hubo una buena parte de los países latinoamericanos, Brasil, Venezuela, Bolivia, Argentina, el triunfo con el kirchnerismo, el modelo ecuatoriano, Uruguay, sobrevino la posibilidad de avanzar en la construcción de un proyecto alternativo, que no era un proyecto de alternancia de administración, sino que era un proyecto de construcción de una idea emancipatoria y de autonomización de América Latina. Por eso, desde aquel momento, están confrontando proyectos en Latinoamérica. Confrontan proyectos que también lo hacen en el campo electoral. Este proceso es un proceso largo de disputas. En este momento nos encuentra después de una derrota electoral, sobre la cual tenemos que hacer reflexiones para continuar con la lucha, porque hoy, no solamente lo que pasa en la Argentina, es un problema que tiene que ver con nuestro futuro, sino que lo que pasa en la Argentina tiene que ver con todo lo que ocurre en la propia Latinoamérica, donde el imperio no está ausente, porque la idea de que a Estados Unidos no le interesa a América Latina es una idea falsa. Estados Unidos sigue pensando en América Latina como su patio trasero. Y en ese sentido, hoy estamos en un momento complicado, en un momento de crisis, en términos del despliegue de ese proyecto. Pero aún en el marco de la derrota electoral, nos quedan las herramientas de todo lo que se ha podido construir en conciencia popular, de lo que se ha podido construir en desarrollo de organización, y también nos queda la reflexión respecto de todo lo que estuvo ausente en términos de poder no mantener la hegemonía en el gobierno que nos permita seguir profundizando en ese proyecto. Entonces, está esa responsabilidad por sostener la lucha para aportar al proceso latinoamericano, y está esa responsabilidad por las autocríticas que nos tenemos que hacer en términos de no poder haber mantenido la hegemonía. Quiero aportar tres cuestiones que me parecen centrales, se habló mucho de la política del gobierno, pero quiero aportar tres consignas que a mí me parecen centrales, en términos del cuestionamiento a la política económica actual y en términos de elementos sentidos por nuestro pueblo en relación a esa política. Primero, no al Fondo Monetario Internacional, porque el no al Fondo Monetario Internacional es una consigna sentida por nuestro pueblo, es una consigna sentida por la idea nacional, y ha sido uno de los elementos centrales de la construcción de una política de proyecto alternativo en América Latina y particularmente en nuestro país que nos ha permitido grados de libertad, que nos permitió esos grados de libertad, desarrollar políticas progresivas en la etapa del kirchnerismo. La segunda consigna que uno debe tener en cuenta es no rendirse ante los buitres. No rendirse ante los buitres necesariamente implica la reivindicación de la política que tuvo toda la gestión de Axel Kicillof en términos de este tema. No hay que retroceder de los avances que se han tenido en el ámbito internacional, donde hemos conquistado el apoyo de numerosas naciones. Y la tercera cuestión tiene que ver con las libertades públicas y con una conquista democrática. Libertad en la negociación paritaria para que los trabajadores puedan llevar a cabo las luchas que impidan una distribución regresiva del ingreso. Estas tres cuestiones, porque hay muchas, pero estas tres cuestiones para mí marcan una lógica sentida por el conjunto del pueblo. Esto en cuanto a estas cuestiones. Para poder ir hacia el futuro, realmente también hay que pensar cómo se construye hacia adelante. Tenemos que pensar en que esta lógica de los empates, de la idea de que en determinado momento, en el ámbito de la lucha institucional, se constituye un 50% que resiste o que de alguna manera es logrado convencer en la hegemonía del pensamiento, del apoliticismo, del cansancio de la política, del cansancio de la lucha, que acá ellos denominaron en su momento, hasta el final de campaña electoral, con esa famosa palabra grieta que expresaba el conflicto social. Tenemos que construir, tener la capacidad para construir las herramientas que nos permitan construir mayorías electorales que se sostengan. Y esto requiere pensar hacia adelante en términos de que nunca puede ser el adelante simplemente el recupero o volver a empezar desde lo mismo que se hizo antes. Requiere de un análisis de lo que se hizo antes, desde la reivindicación, pero también desde la autocrítica constructiva. En este sentido, me parece fundamental la idea que fue manejada aquí respecto de la construcción de un amplio frente que recoja todas las identidades, que sea capaz de superar los errores que pudimos haber tenido en términos de discursos o de políticas que no ayudaron a ensanchar el abanico. Esto es muy necesario porque hoy en la Argentina, el actual gobierno, la política que está llevando, es una política que tiene una expresión no solamente en los temas económicos, como acá se dijo, sino en toda una cantidad de cuestiones que es un proyecto general que tienen las derechas para América Latina. Y en ese sentido, aparece la idea de la posición ejemplar de un gobierno, esa posición ejemplar es de un gobierno que hace acordar en otra época histórica, posición ejemplar en términos de desarrollar un proceso regresivo de lo que se hizo en América Latina. Tiene que hacernos recordar a las ideas de que en la Guerra Fría tenía la lógica del desarrollo por amistad, de cómo, por ejemplo, adquirieron posiciones favorables de mucho apoyo a Alemania Federal o Corea del Sur en determinado momento, en los momentos de la Guerra Fría. Parecería ser que en una lectura donde América Latina es el lugar más dinámico del desarrollo de los proyectos populares, se intenta desde la Argentina construirse como el lugar donde se llevan a cabo todas las políticas que constituyen el proyecto del otro polo, que es el proyecto del imperio. Porque en realidad lo que tenemos que recuperar como idea es que hoy no estamos en un momento, en una lógica política de alternancia entre administraciones alternativas. Hoy estamos en la confrontación de dos proyectos, el del capital financiero internacional y el proyecto emancipador de Latinoamérica. Ese proyecto, el capital financiero internacional, no es sino que la expresión del capitalismo en su forma más concentrada y dominante en el mundo. Y la otra, el proyecto de la emancipación popular es un proyecto de construcción que debe ser fortalecido y que significa en la forma que hoy adquiere la posibilidad de luchar contra la concentración de la riqueza que ha sido fenomenal en estos años del desarrollo de la economía mundial. Muchas gracias, compañeros. Gracias.